No me arrepiento de este amor Aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Gracias!